hola bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos vamos para la cancha gente a jugar con las del cocalito que por cierto vienen atrás de nosotros y vean la barra que trae gente yo creo que esas bichas hasta se pusieron nerviosas ya ay no le digo a esta perra esa caminaria ya está uy ahí está perra el sol va que bruta le digo a esta de estas caminarias voy a ir en ganadera con él si viene un rezo por ahí viene el equipo mire allá vienen todos los que van a solo buenas jugadoras bichas ay si va que bruto pero que bruto dice la iza a usted defiendo la portería pues la cosa es que defiendo la portería y las defensas jajaja de ayer no importa que sean buenas jugadoras bueno van a jugar con un equipo bueno ya vamos a ver qué opinan aquella bicha están strongly valencia venga dos en uno viene ahí vienen con el famoso que tiki toquer dice usted va valencia vaya fermín cuando ve al vídeo ya ver mire que tiene sus comas suscriptores seguidoras de la cosa solo por ver que anda haciendo live me voy a meter a tiktok ahorita ajá, live anda haciendo comentale soy a su derecha jugadora